Saludos a todos donde quiera que nos estén viendo, vamos a comenzar con las especiales que tenemos por e-commerce y arrancamos, tenemos nuestro shake sabor vainilla, vean, ahí está espectacular, para hacernos un desayuno de la mina por tan solo 99 dólares también contenemos lo que es nuestro sartén de 1.5 de vida sana que podemos cocinar al vapor o normal, espectacular aprovechen por solo 139, contaremos con nuestra azucarera y cremera color pavilón por tan solo 25 dólares no puedes quedarte sin él, también estará disponible la cuchara es color rosita en pequeña por tan solo 14 dólares nuestro botanero que es de 6 piezas color blanco que puedes poner chips, poner lo que son tus ensaladas, lo que tú desees estará también disponible lo que es el rallador de queso en grosor grueso y delgadito por tan solo 21 dólares así como lo oyes, contaremos con nuestra olla tripla y de 7 cuartos, valor de 209 y ahorita por solo 119 dólares no te puedes quedar sin ella, recuerda que puedes llamarme, también estará lo que es este bambú de giratorio que puedes poner en el centro de tu mesa como cualquier cosita que tú desees o si haces postres igual te sirve incluso estará la fabulosa olla de 8 cuartos de vida sana para caldo, no puedes faltar y lo que es nuestro cristal para poner ensaladas, un postre si tenemos visita espectacular nuestra cacerola de 12 pulgadas es muy genial, es amplia así que se las recomiendo por tan solo 209 dólares corre, corre y llama para que puedas adquirir nuestro organizador de tapas esto es bien importante para acomodar nuestras tapas y no tenerlas de modo que se vayan a dañar y por último tendremos lo que es nuestro shake de sabor chocolate así que todo esto está disponible por línea, si deseas llámame, recuerda al 901-828-7681 también te dejaré mi link abajo para que puedas entrar a mi tienda y poderlo comprar directo a la compañía gracias